y continuamos con lo que es la chapea pues ahorita aquí la laura está tomándose un receso porque ya sudo la chaqueta y la camisa está acostada ahí la costilla duele las costilluelas ay que ingrato ramón mientras la carro se está deshigratando ya se incorporó un nene también otro muchacho que está decidido ahí con el proyecto y que que va a ser un éxito en el futuro como dios sé aquí se van a hacer las pruebas y si primero diosito lindo esas pruebas las pasamos pero bien bien vamos a después a trabajar en más terreno más amplio y con diferentes sentidos la verdad yo esto me gusta a mí me encanta también a los amigos suscriptores pues ahí la invitación a la invitación a los amigos ahí de que pues si ellos quieran su lindo comentario ahí diciéndonos pues que podemos hacer porque recuerden que somos novatos en alguna recomendación si pero para eso vamos a estar nosotros ahí instruyéndoles a ustedes ladrones cual va ganando hijo allá están los demás muchachos todos andan trabajando bueno con permiso porque ustedes saben verá es propio suyo uno de hombre pues todo suyo ajá también hay a los amigos de invitación que siempre nos apoyan en nuestros videos que siempre den like que compartan que compartan ahí este siempre pues de su comentario como ya lo olviden sea para pues decir lo que podemos hacer acá o para dar los ánimos también amigos así que exactamente unas palabras ahí de ánimo ustedes pueden muchachas ustedes pueden y Lorena que nos dice el día de ahora oiga ahora porque es fresco oigan mucho los sorbetes y aquí tienen mucha chile que lo van a hacer falta aquí venden agua de coco aquí venden sorbetes que rico deje daño verdad ya ahorita nosotras pues a mí no me daño pero éste si ahorita lo más el toque no es que sinceramente de verdad mucho que ahora últimamente ven si hay vendedores allá en cuilapa ajá vendedores de verduras de ropa de volúmenes de todo gina 2 ramón y son la empresa de 2 ramón a la empresa de 2 ramón porque la ropa es necesaria para no andar uno pues ay ya está ramón cayendo con la misma caña se está rompiendo si otra también la verdura es necesaria para la comida pero a veces no hay ya vi no no chifles con eso por favor ya si usted quiere comerse hay un rico delicioso pollo ahí llegan vendiendo lo que son las papas los ajá zanahoria la zanahoria la zanahoria además es muy saludable es que yo marico la zanahoria yo este que pillo los cultivadores aquí también va zanahoria zanahoria si los conejos ya están aquí que son los bichos ahí están ve vamos sin ofensas pues para que se coman al día me ponen jugo de naranja con zanahoria ay qué rico a mí sí me gusta eso es lo más delicioso no me gustaba porque con leche o sol o sol a la zanahoria no con zanahoria ah no yo así no yo me lo he tomado con leche así nunca lo he tomado también la muy zanahoria la muy zanahoria por ahí no pero ya he andado René no anda ni una chilelica pero algún día no yo también si ajá ya he andado también si ya he andado si me tomé jugo de dios y yo y yo no mucho no mucho no mucho una cura no mucho me gusta pero ya viéndolo bien ajá ajá me gustó un sorbete de acura un sorbete de acura hoy sorbete de acura ajá un sorbete de acura vamos a verificar ahí los muchachos vamos a darles un ajá una espiada yo quiero ver un conejito alguna ayuda ahí que necesiten también pues yo voy a darles la de la buchita del video donde dice mami yo tengo piojo yo quiero tener piojo y para que me gustan los animalitos ay es que a ella le gustaban los animalitos dice que hay que ayudarle y ven ajá 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 vaya alguna muchacha voluntaria o me quieren tener la recámara yo le doy yo voy a buscar un caldo de a barbelle cuando lo barbelle cuando lo bote y lo usted lo barbelle y no se derrama primero pues no yo los derramo primero ajá dale pues porque ahí tiene que ver para donde se va a ir el palito David no le voy a caer encima para allá donde esta el el palito de la caída uno por todo ya se mira mas diferente si yo se ve mas si nosotros haremos aqui yo lo limpié a esta porque andaba volviendo ahi esta a ver todo esto ah para que volvieron cuba donde va el conejo la demociona la piedra un conejo iba a ver la sombra lo vio? la sombra nada mas como era grande aquí si hay mascota podria hacer un conejo para la casa uno ay si que bonito los conejitos me voy a la casa y aquí me va a comer la hortaliza si nosotros se lo sacamos y ella se lo siga ajá si quisiera a ver crees que no alcanza caro quien le ancha 3 horas después se van sudando tanto el conejo y no lo voy a no pero no se alcanza si los animalitos brincan duro corren duro igual que los garros se ven todos los bombones pero cuando dicen esconderse si no denle mas para que no se va a golpear ahi el pie pero ahi le hace falta ajo si ya casi lo corto que denle caro pues se me acuerda para que no pude pues se me acuerda para que no pude pues se me acuerda para que no pude no ya le voy hay que darle corte hay que darle corte yo jajaja a quien le hace con el corvo eh usted a quien le hace con el corvo eh usted se le zafa el corvo a mi me hubiera dado voy a usted le hubiera hecho la alcancilla jajaja la alcancilla es que el corvo anda aqui si ahi es hecha de ver y el suyo casi no anda David ahorita lo están barbiando y allá está el nene jeremías ahí está el ya ya vino pues él andaba él no había venido temprano porque andaba allá está rende cansado ya ya está el cosen allá está don manuel allá está rojo y ayer y mucho santa a bueno ajá si ahorita sí ya se sintió el solito ahorita la lore se va a requemar yo le dije que pusiera ya está camisa el rorro mire lorena pero sí porque se va a requemar toda vamos va lo serio que tienes que mudan cuero eso es lo más si en la chata como cuando uno va a la playa y anda no le ha pasado que muda pero ahora la nariz como aquí por lo a si muda una cuerita y están tan desoleando a la piel de estos hombres así como este hombre que está aquí pues ya está adaptada y al sol donde de gemas y mientras tanto los muchachos ahí están tomándose un pequeño receso otros afilando corvo otro platicando sobre la tienda de ramón que está dando frutos ramón ramón qué tal cómo vamos a ir con el negocio bueno bueno ahí está estos hipotes todo magnífico él anda como en otro planeta él anda supervisando y decirle a los amigos sectores que aquí estamos cerca de la carretera y ahí van a ver los trailers los carros que están pasando aquí nosotros pues si decimos vamos a ir a podemos bueno que buses no están corriendo todavía pues está bien si a mí me da miedo todavía jose la cara saca dos postes de esto si porque se pegan y echan retoñito este palo si es bueno para pegar no se hacen las cruces papá no es de giotel que se hacen las cruces ese es bueno caro por si usted tiene tiene juego en la boca si ya no lo pude alumbrar yo perdón que no le estaba agarrando la cara ya me lo estoy viendo yo para ella también así es así es si vamos ellos son los que vamos a proteger nosotros el cultivo de ellos para que ellos no los coman exactamente agradeciendo a los amigos sectores que nos están viendo y decirles que los vamos a ver en un próximo un próximo sabor a la crema no no